Presidente, bien amigas y amigos, a esta hora estamos nosotros en vivo listos para llevarles información que vamos a llevarles de momento y es que a esta hora está llegando el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a La Habana, Cuba a propósito de los actos con motivo de la partida del líder revolucionario Fidel Castro. Veamos de inmediato estas imágenes. Queremos transmitir nuestro saludo de solidaridad, de acompañamiento a todo el pueblo de Cuba en estos días de despedida a la fuerza inmortal del comandante Fidel Castro. Lo decía la ministra de ciencia que nos recibe, que es muy difícil para nosotros y extraño llegar a Cuba y no tener a Fidel físicamente. Toda esa tristeza que nos ha acompañado durante estas horas desde aquel viernes 25 de noviembre. Bueno, nos ha hecho rememorar cuantas batallas de la historia de los últimos 60 años y cuantas batallas de la historia de los últimos años junto a nuestro comandante Hugo Chávez. Dos gigantes infinitos, padre e hijo de dos revoluciones hermanas, la cubana, martiana, fidelista y la venezolana, bolivariana y chavista. Así que venimos a acompañar al pueblo de Cuba, como quien acompaña en su casa a la familia, porque somos eso, una gran familia. Somos la familia que logró unir Fidel y Chávez, que lograron visualizar Bolívar y Martí. Somos una familia de cariño compartido, de respeto compartido, para las buenas, para las malas. Y sobre todo, para rendirle homenaje a este gran gigante. Así que al pueblo de Cuba, a la familia de Fidel, a Dali, a sus hijos, todo nuestro acompañamiento, toda nuestra hermandad y toda nuestra fuerza. Aquí está Venezuela, aquí está la revolución bolivariana, para decirle a nuestros hermanos, seguimos de pie, seguimos juntos, hoy más que nunca, con Fidel. Muchas gracias, buenas noches. Eran las palabras del primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros, a propósito de su llegada a la Habana, Cuba, para cumplir con los actos con motivo del fallecimiento, la partida del líder de la revolución cubana y latinoamericana, Fidel Castro. Castro.